Hola chicos, ¿cómo están? Qué gusto encontrarnos otra vez por este medio. ¿Qué les parece si antes de empezar a desarrollar nuestra clase de hoy, juntamos las manitos y oramos? Señor Jesús, gracias por este día. Gracias por la oportunidad de aprender tu palabra, Señor. Ayúdanos a ponerla en práctica en nuestras vidas, en nuestras familias. En el poderoso nombre de Jesús. Amén. Hoy tengo algo acá que quiero mostrarles. ¿Conocen este libro? Es la Biblia. La Biblia es un libro magnífico, un libro sensacional, lleno de historias divertidas, hermosas historias para aprender sobre la vida de Jesús. La historia que vamos a aprender hoy también se encuentra en este libro, en el libro de Génesis. ¿Qué les parece si la imaginamos un poco todos juntos? Esta es la historia de Abel y Caín, dos hermanos. La encontramos en Génesis. Abel y Caín recibieron la instrucción de parte de nuestro Dios de una ofrenda. Dios quería una ofrenda especial y les pidió una oveja, la más linda y blanca del redil. Ellos debían ofrecerla en un altar. Abel era pastor de ovejas y Caín era labrador. Así que Abel consideró que su cosecha era lo mejor que tenía para ofrecer al Señor. Frutas y verduras, todo lo que había cultivado. Sin embargo, Abel, que sí escuchó la indicación de Dios, trajo la oveja al altar, tal como debía ser. Abel colocó la oveja en el altar. Dios se sintió muy feliz con su ofrenda. Sin embargo, no le agradó la ofrenda de Caín. Eso provocó que Caín sienta rabia, enojo hacia su hermano. Y Dios le preguntó, ¿por qué andas tan enojado? Si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto. Pero si haces lo malo, el pecado te acecha. Mientras estaban en el campo, Caín se abalanzó sobre Abel. ¿Vieron la historia, chicos? Vieron la historia de Caín y Abel. Vieron la actitud que tuvo Caín hacia su hermano Abel. Pero hay un detalle que no tenemos que perder. Caín no escuchó la indicación de Dios. Dios le pidió una oveja. Y él consideró que lo mejor era lo que había cosechado, las frutas y las verduras. Pero no prestó atención a lo que Dios quería. Dios quería una oveja, la más blanca y hermosa del redil. Él no prestó atención. Una vez más, tenemos que tener en cuenta que para obedecer, tenemos que aprender a escuchar. Tenemos que aprender a escuchar las indicaciones para poder ser obedientes. Les animo a practicar la obediencia esta semana en casa. Con mamá, con papá, con nuestros abuelos. Y no olviden repasar nuestro versículo clave. Obedeceremos al Señor nuestro Dios. Jeremías 42, 6. Aquí abajo encontrarán unos dibujos para pintar. Píntenlo de muchos colores. Que sea muy lindo. Y súbanlo a las redes sociales. Nos vemos. Bendiciones.